Hola mis amigas, el día de hoy voy a enseñarles a patronar una blusa base en talla XXL, 2XL. Pongan mucha atención para que aprendas a hacer tu propia blusa en talla grande. Una vez que ya tengas hecho las líneas base, que es la línea A, vamos a hacer, ya, esta es la línea A, esta es la línea del lomo. Una vez que tengas hecho, empezamos con las medidas. Estoy cogiendo las medidas de la tablita de las tallas, que son tallas referenciales, referenciales, ¿sí? Voy a trabajar con la talla XXL, te voy a enseñar cómo se hace para que tú aprendas a patronar tus blusas con tus propias medidas. Vamos, aquí ya tengo sacadito, vamos, empezamos por la parte de la espalda, voy poniendo 45. 45, esto es para una persona alta, de unos 68 de estatura. Por eso, si tú quieres hacer a tus medidas, tú tomas tus medidas y haz a tus medidas. Talle de espalda 45, el larguito de la blusa, vamos a poner este, donde me dio 45, es la línea C de cintura. De la línea de cintura, voy a poner el largo total 20 centímetros, largo total 20 centímetros de la blusita. Vamos a hacer las líneas correspondientes. Ahora, voy a aplicar de la línea C, que es la línea de cintura, voy a subir el costado, que es de la cintura hasta debajo de la axila, que el costado tiene 18 centímetros. ¿Por qué tiene 18 centímetros? Cuando uno es de talla grande, a veces los bracitos se engordan. No todos. Por eso es mejor trabajar con medidas, tomando del cliente. Pero cuando tú tienes bracitos más largo, el costado se achica, porque el bracito se hace más gruesito y el costado se achica. Por eso es el costado menos. 18. Ya hemos hecho la línea A, la línea B de busto, la línea C y la línea D. Una vez que está hecho esto, vamos a empezar por la línea A, vamos a hacer la extensión de escote, vamos a poner 7 centímetros. Estas son líneas bases para todo mundo. Ahora, voy a aplicar. Aquí es 7 y vamos a poner de una vez la mitad de la espalda, que es 22 del medio ancho de espalda, y la caída de hombro siempre va a ser en todas las tallas 3 centímetros. No se compliquen. 3 centímetros, queda perfecto. Este es de espalda. No se complique, queda perfecto. Ya. Pusimos 22, caída de hombro 3, de la línea del lomo hasta acá es medio ancho de espalda, 22, extensión de escote, 7. Vamos a poner en la línea B, igualito, vamos a marcar 22 y vamos a hacer una línea recta, que esto es para hacer la sisa. Ahora, si tú tienes bracitos más delgado, tómate la medida de la cintura hasta debajo de la axila. Dos centímetros antes de la axila, esa medida tú pones si quieres hacer con tus propias medidas. Tómate las medidas. Vamos a poner cuarto de busto, es 28 centímetros. Vamos a poner la cuarta de cadera, es 29. Y la cintura tiene 23 y medio más 3 de pinza, 1, 2, 3, sería 26 y medio. No vamos a coser la pinza, pero dejamos ese flojito para que no quede la blusa al cuerpo. Cogemos con la reglita curva, la parte de la curvita lo ponemos como que al lado de la cintura para dar un poquito de silueta, porque no somos rectas completamente. Damos otra vez la vuelta y la regla de esta manera. Aquí sacamos un poquito redondeado, puedes dar la vuelta hacia la cadera y ya te queda ahí. Ahora, si tú tienes ya esta regla o si no, coge la reglita, que tenga algo de curvita y ya le la ciza. Pones esto recto ahí y solo sacas así. Listo. Acá el guía recto y esto. Ahora, en el escote, puedes bajar, pones de la cintura, talle, como es de la línea C, puedes poner los 40 centímetros, subes 40 centímetros o bajas de aquí 5 centímetros o puedes bajar hasta 4 centímetros. No pasa nada si pones 4, no hay ningún problema. Ahora, si quieres dejar un escote más anchito, vamos a dejar un poquito más ancho para que aprendas diferentes tipos de escote. Ya no vamos a dejar extensión 7, sino dejamos de 10 para que quede más abierto. Entonces pones de los 5 a los 10 centímetros que digo. Ya queda más abierto el escote. Está listo para cortar. Recuerda que aquí está sin costura. Ahora, si tú tienes bracitos delgaditos y no gruesitos, entonces subes el costado un poquito más. Puedes poner de 20 o 22 y ya aplicas todas las cuartas, solo el costado lo subes un poco más. Eso ya depende del ancho de tu bracito. Para que aprendas a hacer tus propias blusas. O puedas hacer para algún cliente. Mira los videos, como yo tomo las medidas. Todo está en mi página. Puedes descargar en mi página la tablita de las tallas. Son referenciales. No quiere decir que todo mundo son esas medidas. Esto acá es lomo. Al cortar hay que cortarle doblada la tela. No he dejado costura. En el escote no dejes costura. Solo dejan el hombro, la sisa, costados. Si deseas puedes dejar dobladillo. Si no, le dejas ahí y ya le subes. Una vez que tengamos ya hecho las líneas base, voy a hacer la parte delantera. Esta es la línea A. Vamos a marcar la medida del talle delantero, del frente. A ver, ¿cuánto tiene de frente? Tiene 52. Igualito marcamos acá, 52. Y de 52 que marcamos, vamos a poner el largo de la blusa 20, 20. 52 y 20. Vamos a hacer las líneas correspondientes. Hagamos esto larguito que a mí me faltó. Aquí es cuando, por ejemplo, la clienta tiene altísimo busto. Y ahí es cuando nos complicamos y me han preguntado muchas personas cómo se hace. Hoy vas a aprender cómo se hace. Cuando la persona tiene bastante busto, obligado tiene que ser cortes breteles o pinza al costado. Aquí vamos a hacer con pinza al costado. Tenemos la línea C, la línea D y vamos a sacar la línea B de busto. Esta es la línea A. Ahora, empezamos. Empezamos por acá, por la línea A. Extensión de escote. Siempre les, ya en unos videos anteriores enseñé que en el delantero se pone menos uno. Ponemos seis. Sí, extensión de escote en la espalda. Recuerda que puse siete y después hice la transformación. Pero empezamos en el delantero con seis. Y medio ancho de espalda era 22. En el delantero se pone menos uno. Vean el primer video de una blusa base. Ahí está toda la explicación. Veintiuno. Caída de hombro. Es cuatro centímetros para todas las tallas. No pasa nada. Delantera. Cuatro centímetros. Acá pusimos seis. Y medio ancho de espalda, veintiuno. Ahora voy a coger la medida. Bueno, primero vamos a hacer la línea de hombro. De los seis a los cuatro centímetros. Caída de hombro. Esta es línea de hombro. Ya. Una vez que tengas hecho esto, ya tienes cortado la espalda. Y te voy a enseñar un método muy fácil y sencillo para que no te compliques tú. Pones aquí el hombro con el hombro. Acá no me vas a poner así recto, no torcido, sino salido. Tiene que salir un centímetro porque estamos, recuerda que está menos uno, seis. Siempre va a salir uno. Que esto esté recto, lo vas a señalar de esta manera, donde da la sisa. Ahí estoy haciendo con lápiz. Y de ahí vamos a subir. Vamos a ver cuánta diferencia, señalas acá, cuánta de diferencia tenemos en el talle. Tenemos de la línea C a la línea C de la espalda, tenemos una diferencia de seis centímetros. Entonces, tranquilamente vamos a hacer estas divisiones, pero yo siempre les explico que la sisa, las sisas de esto, ¿no? La sisa delantero siempre debe ser menos, no grande. No igualito, sino menos. Entonces, ¿qué hacemos? De aquí vamos a subir tres centímetros. Quiere decir que aquí va a ser nuestra línea de busto. Subimos otra vez. Entonces, pones igualito acá, donde te da la caída de hombro cuatro, con la espalda igualito, marcas acá y de aquí vas a subir tres centímetros. Una vez que subes los tres centímetros, retiras el molde, ¿sí? Y ahora sí vamos a medir cuánto debemos poner el costado. Cogemos con la cinta métrica de la línea C hasta los tres centímetros, me sale un costado de veintisiete centímetros. Entonces, vas a poner veintisiete centímetros acá, anoto. Veintisiete. Costado es, voy a anotar aquí para que te quede bien. Costado, veintisiete. De la línea C subes veintisiete centímetros y vamos a hacer la línea, y esta es la línea de busto. Recuerda siempre que la sisa delantera debe ser menos. Ahora, una vez que ya hicimos la línea B, vamos a marcar la cuarta de busto, que es veintiocho centímetros. Cintura es veintiséis y medio, con más tres de pinzas, veintitrés y medio, más tres, veintiséis y medio. Y cadera es veintinueve. ¿Sí? Ya, tenemos hecho esto. Voy a anotar acá veintiocho, voy a anotar veintinueve, y aquí voy a anotar veintiséis y medio. Ahora, vamos a coger de, entre la línea de caída de hombro y medio ancho de espalda, coges con la cinta métrica y mides hasta la línea B, me da veintiuno. Tomas la mitad, sería diez y medio. Aquí vamos a marcar la medida del pecho, que tengo una referencia de talla. Pecho es cuarenta, la mitad sería veinte, entonces ahí vas a poner los veinte centímetros. ¿Sí? Repito, tomas la mitad, es diez y medio, donde te da diez y medio pones la mitad de pecho, es veinte. Coges con la reglita de la sisa, si es que tienes y no haces con la regla que tú tengas, le ubicas de esta manera. Desde los cuatro pasas por acá y llegas directo al contorno de la cuarta de bosco. Ya está, sisa delantera. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto es lo que yo quería explicar. Que esta es la línea de sisa donde va la manga, sisa. Siempre el delantero debe ser menos. Si yo pongo acá, ¿sí ven? Que es menos. ¿Sí? Esto está más cortito. Si yo pongo acá al costado igualito, espalda está más grande. Está claro en eso. Ya, perfecto. Ahora, coges con la reglita curva. Voy a hacer con lápiz aquí para poder después explicar. Coges, el más curvado no le vas a meter acá, sino le bajas un poquito, que no quede tan curvado. Vamos a hacer, voy a hacer con lápiz. Sí se nota, ¿no? Das la vueltita con la regla y hacemos esto. Ya. Ahora, nuevamente explicación. Si yo voy, imaginemos que vamos a coser. Cogemos igualito de debajo de la axila, ¿ya? Del costado igualito. Vamos a coser. Aquí me da la cintura. Si yo voy a coser costados, aquí me da la cintura. Aquí sería. Entonces, retiramos del molde y vamos a ver realmente cuánto de diferencia nos está sobrando. 9 centímetros. Tenemos una diferencia de 9 centímetros. Aquí es la cintura del delantero y acá sería con la espalda la cintura de la espalda. Entonces, esta diferencia te quiero enseñar. ¿Cómo vamos a hacer? Tú puedes poner hasta 6 centímetros de pinza en el costado. Si yo pongo 6 de pinza en el costado, me sobra 3 centímetros. Hasta 6 es lo máximo que puedes poner. No más. Si ya te sale más, ahí sí obligado cortes breteles. Si aquí te sale ya 12, ya no estés pasando tiempo con pinza al costado, sino haz ya corte bretel. Eso ya daré en otros trazos. Entonces, nos sobra 3 centímetros. ¿Qué hacemos? Aquí vamos, ¿se acuerdan las brusitas? Cuando no hacemos pinza al costado, subimos los 3. Entonces, subimos de la línea de 3 centímetros. Hacemos. Subimos los 3 aquí. Hacemos. De esta manera. Por aquí vamos a cortar. Y aquí, aquí me dio, cuando subimos los 3. Aquí vamos a remarcar dónde va a ser la cintura. No le va a hacer. Y volvemos a ratificar el costado. Entonces, el costado va a ser desde aquí. Acá. ¿Sí? Ya. Esta de acá voy a... Bueno, todo lo que está con lápiz, no tengo borrador, esto ya no vale. Entonces, estos 6 centímetros de diferencia, que es desde aquí hasta acá, vamos a hacer pinza al costado. Ahora sí. ¿Se acuerdan que pusimos de extensión? Bajamos. ¿Se acuerdan que era primero 7 y después pusimos 10? Bajamos 3 de diferencia. Entonces, o si no, tú coges de acá de hombro acá, marcas acá, que te da igualito. Extensión de escote. Aquí puedes hacer un escote. Vamos a hacer un escote cuadrado, ya, para que aprendas. 20. Acá, igual pones 20, es un escote cuadrado. Lo que voy a hacer con un escote cuadrado, ya. Entonces, vamos a medir de aquí. Tiene 9, entonces vamos a poner 9. Para que aprendas a hacer otros tipos de escote. Hemos sacado, escote cuadrado. Del lomo acá, 9. Del lomo acá, 9. Y del largo, 20 centímetros. Listo, escote cuadrado. Ahora sí. Vamos a marcar, vamos a hacer la pinza al costado. Pinza, alto de pinza tiene 30. El ancho de pinza hay que hacer, tiene 22, la mitad sería 11. Es aquí. Sí, de la línea A. Desde la línea A, desde acá donde da el escote, de aquí, desde acá. De aquí vas a medir los 30 centímetros. Y el medio ancho de pinza, 11 centímetros desde la línea del lomo. Ahí, 11. Ahí me da. Entonces, coges con la regla, le vas a poner, no le pones recto, no le vas a inclinar demasiado, sino un inclinado suficiente. Que no sea ni demasiado. Esto, inclinados no tiene medida. No recto, ni así, sino un inclinado suficiente. Ya. Y recordemos que tenemos de aquí a acá 6 centímetros, ¿verdad? Entonces, estos 6 vamos a dividir. 3 para acá, 3 para acá. El ancho de pinza. Y no se cose hasta, hasta aquí sería el pezón. No vamos a coser la pinza hasta el pezón, sino vamos a coser 3 centímetros más abajito. Entonces, vamos a coser hasta aquí. Entonces, vamos. Ahora vamos a hacer la pinza. Hacemos así. Hacemos así. Listo. Ahora. Después doblamos la pinzita y hacemos, pero quiero explicarte. Recuerden que subimos los 3. Aquí va a ser la línea C de cintura. Entonces, línea C con la espalda. Al subir, nos da perfecto. Nos coincide los costados de los 20 centímetros. Al rato que se pone la blusa, sube por el busto, va a quedar perfecto acá abajo. Y al rato de coser la pinza, el costado nos tiene que cuadrar. Vamos a recortar y después te indico. Recuerden que acá abajo se subió y ya no vamos a cortar por acá, sino por aquí. Vamos a recortar. Ya, aquí vas a sacar así. Porque vamos a doblar. Escote. Recuerden que la medida del pecho acá pusimos 20. Estamos haciendo un escote cuadrado para que aprendas a hacer con otro tipo de escote. Ya no solo en B. Vamos a recortar aquí. Ya el larguito de la blusa ya no sería recto, sino por donde subimos del costado los 3 centímetros. Retiramos esto. Voy a dar la vueltita. Ahora, coges en la mitad donde señalaste. Vamos a hacer como que vamos a coser la pinza hasta donde nos daba. Hasta ahí. Hasta ahí vamos a coser. Ya, ahora sí. Vamos a corregir. Cogemos la reglita curva y ubicamos. Del costado donde me dio, aquí, aquí está la medida, casi no se dio. A ver, veamos otra vez, 28, aquí es. Pero, veamos, verifiquemos. Sí, ahí está. Aquí es 28 y hasta la línea C, donde lo subimos los 3 centímetros. Vamos a corregir esto. El costado. Entonces, vamos a recortar. Entonces, si ya estuviese cosido la blusita del costado, da la forma del busto, la sisa te queda delantero corta, que debe quedar, y nos cuadra con el costado de la espalda. Ya, ya, coses primero la pinza y ahí coseré. Sí, coses acá y está listo. Ya. Bueno, mis amigas, aquí está. Si tú ya coses el costado, dejas ahí, cuadramos, entonces te cuadra, aquí está la línea de cintura, los 20 centímetros del costado que tiene que cuadrarte al subir. Sí, subimos los 3 centímetros de la línea C, acá hacemos esta caídita, aquí está, la línea de cintura nos cuadra, espalda y delantero y costado también nos cuadra, de la línea C al costado. Eso es todo, es fácil, así que siempre cuando en tallitas grandes tienes que hacer con pinza en el costado. Cuando ya pasa demasiada la diferencia, ya serían cortes breteles, eso estaré en una próxima oportunidad. Hasta pronto y nos vemos. Sigue compartiendo los videos para llegar a muchas colegas nuestras. Chao.